Hola papi, ¿cuándo vas a venir? Ya te extraño Siempre contigo voy a estar, para ayudarte paso a paso a caminar Quiero enseñarte que está bien y que está mal, por si tropiezas yo te ayudo a levantar Yo sé que extrañas despertar, en la mañana con un beso de papá Pero ando lejos no te puedo consolar, sabes mi vida ya pronto voy a llegar Y estar contigo, que me digas que me quieres, que me digas que me amas Que un abrazo mío extrañas, que estar contigo la verdad ya me haces falta Por esa dulce mirada, me llenas de amor el alma Si trabajo es pa' que nada te haga falta, no andes con los pies descalzos cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta, pero la vida es muy cara, me la tengo que arribar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa, no olvides que nada pasa, que así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada, pero no te dije nada, no te debes preocupar Siempre te voy a cuidar, atentamente tu papá Yo sé que extrañas despertar, en la mañana con un beso de papá Pero ando lejos no te puedo consolar, sabes mi vida ya pronto voy a llegar Y estar contigo, que me digas que me quieres, que me digas que me amas Que un abrazo mío extrañas, y estar contigo la verdad ya me haces falta Por esa dulce mirada, me llenas de amor el alma Si trabajo es pa' que nada te haga falta, no andes con los pies descalzos cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta, pero la vida es muy cara, me la tengo que arribar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa, no olvides que nada pasa, que así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada, pero no te dije nada, no te debes preocupar Siempre te voy a cuidar, atentamente tu papá Siempre contigo voy a estar, para ayudarte paso a paso a caminar Quiero enseñarte que está bien y que está mal, por si tropiezas yo te ayudo a levantar Yo sé que extrañas despertar, en la mañana con un beso de papá Pero ando lejos no te puedo consolar, sabes mi vida ya pronto voy a llegar Y estar contigo, que me digas que me quieres, que me digas, que me amas, que un abrazo mío extrañas Y estar contigo, la verdad ya me haces falta, por esa dulce mirada, me llenas de amor el alma Si trabajo es pa' que nada te haga falta, no andas con los pies descalzos cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta, pero la vida es muy cara, me la tengo que arribar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa, no olvides que nada pasa, que así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada, pero no te dije nada, no te debes preocupar